En el marco de la conmemoración del 232 aniversario del natalicio del héroe nacional José Dolores Estrada, se realizaron diferentes actividades en Nandaime, el lugar que lo vio nacer. El agua entera está pendiente de este 232 aniversario natalicio de un héroe nacional, José Dolores Estrada, y orgullo de Nandaime, nos sentimos orgullosos de tener un héroe nacional, y hoy conmemorando el 232 aniversario, una serie de actividades desde muy temprano de la mañana, serenata, sobre la bandera, mañanita. A las 6.30 de la mañana se cantaron las mañanitas al general Estrada es inmortal, con la participación de los coros escolares de los centros educativos del municipio, realizada en el kiosco del parque central. A las 8 de la mañana en el Paseo Nandaimeño se realizó una exposición histórica sobre la vida y legado del héroe nacional general de divisiones, José Dolores Estrada Amado. Una jornada en conmemoración la iniciamos desde el día jueves, con diferentes actividades en los centros escolares del, puedo decir, del departamento, no solo de Nandaime. En esta celebración tan importante, el 232 aniversario del nacimiento de nuestro general, José Dolores Estrada Amado. Pues hoy en la mañana ya usamos la bandera, anduvimos en las principales calles con una alegre diana y también tuvimos la participación del coro infantil Rubén Darío, cantándole las mañanitas en el parque central al general Estrada. Cabe destacar que esta exposición fue impartida en el trayecto del día por los maestros y asesores del minete. Cada día tenemos que hacer mejores cosas y con creatividad, y esta es una de las actividades más creativas, más bonitas. Giovanni Sevilla, Cronicarte, N8. Buenas, hasta allá, para seguir diciendo, presente.